5 grados la temperatura actual a esta hora de la tarde-noche. Nos vamos directamente porque seguimos minuto a minuto lo que va sucediendo con la llegada de los rugbyers franceses a la provincia de Mendoza. Hola Sofía Fernández en el polo policial. Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Julián, Gisela y a todos en casa. Nos encontramos aquí en la puerta de lo que ustedes ven. Estación transitoria de detenidos ya prendidos. Acá se estima que van a llegar aproximadamente cerca de las 22, nos decían recién, los dos jugadores de rugby de Francia. Muchísima es la prensa que se ha congregado en este lugar. Inclusive tenemos muchos colegas de Francia, corresponsables, que han llegado a nuestra provincia especialmente para poder cubrir esta detención de estos dos jóvenes que salieron muy temprano esta mañana desde Palermo, en Buenos Aires. Ahí donde habían sido detenidos y llegaron, bueno, vía terrestre llegan a la provincia de Mendoza. Les decía, se estima que cerca de las 22 recién estarían aquí en este lugar donde se les va a tomar los primeros datos para que ya en el día de mañana seguramente la fiscal los impute o quizás dentro de las próximas horas. Eso seguramente lo vamos a saber en unos minutos nada más cuando tengamos mayor información. Por ahora no hay nadie del Poder Judicial ni mucho menos representantes legales de estas dos personas. ¿Te contaron si se ha retrasado por algo, si es una demora que se esperaba o pasó algún elemento puntual en el recorrido de ellos hacia acá? No, sería una demora normal. Estaba previsto inclusive que llegaran entre las 22... Hasta más tarde. ...la una de la madrugada. Y ese horario, claro, hasta más tarde, bueno, ese horario se ha ido corriendo. Después se decía que iban a llegar entre las 20, 30 y las 22. Bueno, ahora nos dicen que va a ser cerca de las 22 aproximadamente. Pueden llegar antes. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a la llegada. Les decía, hay mucha prensa también que está esperando ese momento. Muchos colegas de Francia, diferentes medios franceses, deportivos y no deportivos que están aquí en la provincia de Mendoza que han llegado especialmente para poder cubrir esta situación. Y estos dos jóvenes a rugbyers. ¿Sabés algo de la familia o de los familiares que también decían que estarían o ya habrían salido justamente para la Argentina, específicamente para Mendoza, para acompañar todo el proceso? ¿Se sabe algo? Sí, lo que nos decían es que se estima que dentro de... Bueno, ahí retomamos ya la señal con Sofía para que nos termine de contar esto. Bueno, se decía justamente que venían los familiares de los jóvenes para acompañarlos también y para ver de cerca todo este proceso. En un ratito retomamos el contacto con Sofía. Claro, es clave si vienen los familiares porque ellos podrían ser los garantes de una eventual prisión domiciliaria. Ellos son los que podrían albergarlos en alguna casa si se mudan para acá. Claro. Se transforman prácticamente en personas que, o mejor dicho, prácticamente no, se transforman en gente que vive en Mendoza y que entonces pueden recibir y ser quienes les den la chance de acceder a la domiciliaria. Totalmente. Bueno, recién lo decíamos y lo hemos estado escuchando. No ha sido clave también porque ha prestado declaración. La verdad no ha tenido ninguna negación para con la prensa ni demás de poder dar la declaración en cuanto a sus defendidos. Estamos hablando de Rafael Cuño Libarona, el abogado defensor de los rugby franceses. Habló y esto decía. Terminó el partido de rugby, los jugadores se van al tercer tiempo, seleccionados franceses se van al tercer tiempo, después se va a un boliche, una fiesta, conocen, se conocen ellos, se conocen en un boliche, empiezan a tomar tragos, bailan, empatizan y según la víctima o la denunciante o la acusadora la invita a ir al baño del boliche en tres oportunidades. ¿Cuáles de los dos jugadores es ese? Es en segunda línea, Morocho, Oradu, muy bien, Oradu. Ella se niega, pero minutos después va al hotel, va a la habitación. Fue consentido porque en ningún momento ella dice que fue trasladada a la fuerza. Primero, segundo punto, en el C-Taxi o Cabify fueron dos parejas. Fue otro jugador francés con una chica argentina, que también tuvieron una fer, suben y el jugador francés se olvida la llave o la tarjeta o el QR, baja y ella se queda esperando en la habitación arriba, afuera de la habitación, pero en la puerta. Otro indicio de consentimiento de ir. Bien, antes de escuchar la segunda parte de Rafael Cunio Libarona, fíjense en este detalle que brinda, hay otra chica que viaja en el mismo Cabify y por lo tanto que va a ser determinante por lo menos para obtener detalles de qué pasó en todo ese trayecto, desde el boliche en el acceso sur, no se ha dicho mucho el nombre, no se entiende exactamente por qué, hasta el Hotel Diplomatic el sábado a las aproximadamente dos de la mañana. Exacto, bueno de allí, él lo decía, él ya lo viene diciendo y reiterando que tenía suficientes pruebas, hablaba más de 20 pruebas, más otras testimoniales también a favor de sus defendidos. Bueno, acá será la posición de ambos abogados justamente, con la denuncia de esta mujer de 39 años junto a su abogada, denunciando estos hechos que si se comprueban son gravísimos, gravísimos y por el otro lado, bueno, obviamente se entiende la defensa de ellos. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de lo que decía Rafael Cunio Libarona, te recordamos el abogado de los dos rugbyers. Según la denunciante, aparecería 20 minutos después, una hora después, no se sabe. ¿Por qué aparece? Es la pregunta, porque en las delegaciones deportivas, seleccionado de Francia, seleccionado cualquier seleccionado, cualquier equipo de rugby, en las habitaciones van dos personas, siempre, dos camas, dos personas. Llega a este jugador, advierte la situación, sorpresa para él, porque él estaba con sus amigos, no estaban los tres juntos. Abrierte la situación y ahí es cuando ya empieza, digamos, el nudo del caso judicial. Lo único que tenemos es una señora de 40 años que se va, no llama a la policía inmediatamente, se va a su casa y aparece un día y medio después y hace una denuncia de golpes y de violación. Se encuentra teniendo sexo, el tío es, él se va a dormir. Palabras textuales de lo que él me dijo a mí, no estaba ni yo ni vos en la habitación. Palabras textuales. ¿Le dijo? Sí, sí, se fue y se fue a dormir. Si yo tengo 40 años y voy a la habitación de un chico, después de que me ofreció tres veces ir a un baño de un boliche a tener sexo, le dije que no, pero después voy al hotel, después voy a la habitación y aparentemente el chico, según los rumores, porque no he tenido acceso al expediente, hacía maniobras obscenas en el hotel, en la recepción. Subo a la habitación, lo espero a que agarre la llave, lo espero, vuelvo y entro en una habitación. ¿Dónde está el principio del no? Momento. ¿Dónde está el principio del no es no? Mis dos clientes negaron rotundamente haberle impedido la salida a la señorita y negaron rotundamente haberla golpeado. La pregunta del millón es, entonces esos golpes cómo están, cómo aparecieron, es lo que va a tener que develar la investigación. ¿Por qué no gritó si le pegaban entre dos? ¿Por qué no pidió socorro? Si en ningún momento dijo que estaba mordazada, tapada la boca, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué no gritó si estaba siendo violada y pegada y golpeada en todas las partes de su cuerpo? ¿Por qué no lo hizo? Bien. Por la segunda parte. Da para analizar mucho la segunda parte, Sofi, pero antes que nada, contanos qué está pasando por ahí. Sí, estamos con una colega de Radio France, ella es Caroline Bick, quien le agradecemos porque nos va a comentar acerca de qué se habla en Francia y también quiénes eran estos chicos o quiénes son estos chicos en Francia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos puede contar acerca de quiénes son estos jóvenes? Bueno, son dos chicos que hicieron su primera gira internacional con la Selección Nacional de Rugby ahora en Argentina, era la primera vez. Hay una lista de 10 chicos jóvenes, jugadores, que ya juegan con la Selección, pero es la primera vez que iban al extranjero. Bueno, muy contentos de viajar. Vienen del suroeste de Francia, de ciudades medianas, son chicos sanos, son deportistas desde muy chiquititos para llegar a los 20, 21 años en la Selección de Rugby, son chicos muy trabajadores. Así que la reacción allá es, dicen que es una aberración, no lo pueden creer. Si todo se confirma, realmente es un shock para Francia y para las familias, por supuesto. ¿Sabe algo de las familias? ¿Están ya en viaje? Todavía no están en viaje, pero quieren venir a Mendoza para tener un domicilio acá, porque a partir de mañana que los van a imputar, hay 10 días que corren y aparte de estos 10 días es a la audiencia para una detención domiciliaria eventual, y entonces la familia quiere venir acá para poder tener un domicilio y para evitar que los manden a la cárcel. Usted me decía que en realidad allá en Francia el rugby es un deporte que es muy popular. Exactamente, sería como el fútbol acá. En el suroeste de Francia, sobre todo, hay muchos pueblos donde todos los chicos juegan al rugby, los chiquititos, como acá el fútbol, realmente es exactamente lo mismo. Entonces es un deporte muy popular, muchos chicos son muy sencillos, de familias humildes. ¿Cómo eran sus familias sencillas? Creo que uno viene de Toulon, por ejemplo, que es una ciudad del sur, una ciudad mediana, clase media, o sea, no tan humilde estos chicos, pero familias de chicos... De clase media. Clase media, exacto. Sí, Juli, te escucha. ¿Qué saben ellos de la posibilidad de una extradición? ¿Qué se comenta de la chance de que si avanza la causa y no de la mejor manera para ellos, ellos puedan llegar a ser llevados a Francia? ¿Existe esa posibilidad? No sé, a nivel jurídico y no sé si ellos lo han comentado o lo han escuchado. Sí. A ver, dale Sofía, dale, móvete, móvete tranquila. Sí, nos vamos a mover porque acaba de llegar el abogado. Sí. Perdón que lo vamos a interrumpir, pero bueno. Sí, 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 tranquila, tranquila, estamos en vivo. Acaba de llegar Rafael Coño Olivarona, vamos a ver si podemos hablar con él. Ah, van a ingresar directamente. A ver, bueno, ahí nos cerraron el portal. Bien, bueno. Bueno, ingresaron. Perdón que interrumpimos la entrevista, pero justo... Por supuesto, Sofía, era lo más importante. Llegó. Sí, sí. A ver si se baja. Ahí seguimos ya consultándole a la colega. Sí. ¿Ese es Coño Olivarona? Ahí lo van a ver si son imágenes porque yo estoy detrás del camarógrafo. Sí, en ese vehículo blanco que ustedes acaban de ver, acaba de llegar Coño Olivarona junto con su equipo de trabajo. Al menos lo que alcancé a ver, ahí van a descender del vehículo. Ahí estamos viendo bien la imagen cercana, Sofía. Ahí, claro, a una... Sí. ¿Quién lo acompañaba? Ahí acaba de bajar. Sí. Está con su colega, exactamente. Está saludando a los oficiales que están en este lugar, seguramente para encontrarse con los dos jugadores que se estima que estén llegando cerca a las 22 aproximadamente. Claro. Y ha venido con su equipo de trabajo, que lo vimos este mediodía, inclusive con los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Que han llegado aquí a Mendoza para verlos, para ver el expediente, para incorporar las pruebas que él mismo ha ido mencionando, que tiene más de 20 pruebas, se lo decía él en las diferentes entrevistas. Y, bueno, por eso es que se espera que justamente él enseguida se pueda encontrar con sus clientes. Claro. Estos jóvenes, Rugbyers, que, bueno, que están próximos a llegar aquí a la estación transitoria de detenidos y aprendidos. Sí. Además de Curio Olivarona, obviamente que es el abogado de los Rugbyers, se espera a alguien más que llegue de la causa, se sabe si la fiscal tiene que estar acá, si alguien más del Ministerio Público, o no necesariamente tienen que hacerse presentes. Pueden estar presentes o no, eso la verdad es que en este momento no te lo puedo responder si van a estar efectivamente, porque no hay nadie a quien le podamos consultar ahora, pero ya enseguida déjame que pueda consultarle a alguien y respondo esa pregunta, porque es importante lo que me preguntas, para saber si se reúnen con la fiscal. Es que también se ha manejado mucho hermetismo en todo esto, ¿no? Sí, sí, claro. Es como que habían anticipado que no se iba a poder quizás hablar. Sí, sí, es que al ser una causa de instancia privada. Sí. Muy bien, y vamos a seguir hablando del caso de los Rugbyers acusados de violación. Lo que te vamos a mostrar ahora es un documento exclusivo, las imágenes del bar de la previa antes de ir al boliche del acceso sur. Las ponemos en pantalla, esto es en Larístides, 12 menos 20 de la noche del sábado. Exacto, allí lo vemos, algo anticipábamos recién, donde allí en la barra se ve claramente a Hugo Oradú, que sería como el más complicado, que sería quien, según la denuncia de esta mujer, le habría hecho, ¿no? Habría abusado y habría tenido también la agresión física, después, bueno, sumando también a otra persona. Pero bueno, esta previa se da antes de llegar al boliche, donde muestra que, y dicen también que tomaron sus tragos, que tuvieron, bueno, una situación de la que cualquiera puede tener en un bar. Totalmente normal, acá, al que se lo ve bien claramente de frente, como bien decía Gisela, es a Hugo Oradú, se lo ve incluso con un cigarrillo, va hasta la barra, pide un trago, ahí se acerca, fíjate, hace una especie de seña, es el que tenés apenas a la mitad de la pantalla, un poco hacia la izquierda, de camisa de remera, mejor dicho, negra. Dialoga algo, con lo cual, bueno, se hablaba de que él tiene una gran capacidad de hablar en inglés, que si bien no maneja el castellano, sabe hablar inglés, era una de las versiones que estaban circulando. Hay cerca de 15 o 20 rugbyers de Francia en esta sola imagen, es decir, según los datos que tenemos, o por lo menos según la versión que nos daban desde el boliche, entre 15 y 20, del bar, perdón, entre 15 y 20 están solamente acá. No se lo ve a Yegú, se lo ve solamente a Hugo Oradú, pero no se lo divisa a Yegú, la hemos analizado muy de cerca y no lo alcanzamos a observar acá. Ahora, ¿cómo sigue la noche? Bueno, en el medio no se sabe bien qué, pero a las 2, 3 de la mañana sí que estaban en el local bailable del departamento de Maipú. Claro, es Carrodilla, creo que es Carrodilla ya eso, Luján de Cuyo, porque es ahí justamente, acceso sur y paso, ya el límite, bueno, ya en el departamento de Luján de Cuyo, en Carrodilla. Y es allí donde después, bueno, se da esta situación de que habrían conocido en la VIP, dicen, ¿no? En la VIP habrían conseguido justamente allí los precintos por estar en la VIP y donde habrían, se habrían encontrado la mujer denunciante con este, sobre todo con él, ¿no? Con quien estamos viendo en pantalla, con Hugo Oradú. Pero esto, bueno, momentos previos, o sea, que ya iban también. Claro, ya iban tomando, sí, por supuesto. Con algún traguito encima. Sí, porque no tiene nada de malo. Que no tiene nada de malo, por supuesto. Iban, salieron de acá, el entremedio, por supuesto que no está. Hay que recordar lo que decía el abogado. Sí. Este hombre es el que después en el hotel habría hecho alguna especie de gesto obsceno, gesto extraño. Yo entiendo que el abogado se señala a los genitales cuando habla de un gesto obsceno de esta persona. Porque además en el medio tiene que ir a buscar la llave y según el abogado ella se queda esperando a que él vaya y busque la llave. Esto es determinante para saber si existió el abuso y la golpiza o no, para nada. No termina de definir absolutamente nada en sí mismo. Después la justicia podrá atar cabos o eslabonarlo como quiera, solamente lo sumamos. Pero bueno, pero las imágenes tanto para uno como para los otros son fundamentales, sobre todo también los testimonios del hotel, los testimonios, bueno, viste que dijo recién lo que hablaba el abogado, para quien no lo escuchó recién, de esta otra chica argentina que habría compartido el Cabify con ellos. Claro, exactamente. También de todos los testigos que estuvieron justamente alrededor de todos los involucrados esa noche. Este es el segundo, o mejor dicho, el tercero o cuarto bar de la Aristides, si se empieza por supuesto de la calle Belgrano. Es uno de los más conocidos, habrían estado en dos. Hablamos con el dueño. Hablamos con el dueño y esto nos decía. 15, 20 personas mínimo. Consumieron alcohol, digamos, básicamente y por el horario en el que estuvieron deben haber llegado, me parece, después de cena. Porque esos no estuvieron sentados, estuvieron aquí parados. La mayoría creo que un grupo logró sentarse ahí en esa mesa de allá, pero consumieron alcohol, básicamente, pero probablemente hayan venido con, digamos, cenados desde el hotel. Bastante alcohol, pero, digamos, dentro de los términos normales, que es un grupo grande que están, digamos, consumiendo en un bar, digamos, a eso vienen, ¿no? Y sé que tomaron gin tonic, tomaron algo de vodka, digamos, cada uno, ¿no? Individualmente. La verdad que no pasó nada extraño. Tuvieron una conducta normal, como pasa con los clientes. Muchos de ellos muy educados, inclusive no tenían inconveniente en sacarse fotos con la gente. El grupo más grande se fue, quedaron otros más chicos que se quedaron hasta bastante tarde, porque, vamos a decir, no sé, estuvieron tres de la mañana, seguían aquí. El grupo grande se habían ido y ellos, los otros siguieron y estuvieron acá, digamos, nosotros no tuvimos nada extraño. Bueno, ahí está, ¿no? Lo decía el dueño de este lugar donde realizaron la previa, dice cerca de las tres de la mañana, se retiraron más o menos, de allí se habrían dirigido hacia el boliche. Nada extraño, nada raro, no vimos ningún comportamiento. Y, bueno, esto es la palabra del dueño del local donde compartieron allí todo. Estás en el 7.